¡Chin! Profe, ¿está comprando cervezas? Eh, no, no, se las estoy cuidando a un muchacho que me las encargó ¿Estás seguro? Porque usted nos había dicho que no podía tomar Sí, sí, muy seguro ¡Guácala la cerveza! ¿Qué onda? Qué casualidad encontrarnos en el súper, ¿no? Eh, sí, qué casualidad Pero ya, Emilio, ten tus cervezas, ya te las cuidé mucho Pero si yo no... No te preocupes, Emilio Para eso estamos los cuates, ¿qué no? Profe, pero yo ni siquiera tengo mayoría de edad No me van a vender la cerveza Tú no te preocupes, Emilio Yo te las puedo pasar Pero ya, vámonos, chavos Vámonos, ya, ya ¿Por qué está tan nervioso, profe? ¿Yo? ¿Nervioso? No, no No, para nada, no Porque yo no le encargué ninguna cerve... ¡Emilio! ¿Vas a querer que te compre la cerveza, sí o no, hijo? Bueno, al fin y al cabo dice Que cuando el árbol te da limones Haz limonada Ahí es que también te digo que no mames No mames Ah, no te preocupes, güey Levántalo Es más, nosotros nos vamos a voltear Sí, güey, nosotros nos volteamos Ah, no mames Qué buenos amigos son ustedes, güey Ah, quién fue, güey ¿Qué onda, güey? Ah, no mames ¿A poco esa es de Ana Paola? ¿Dónde, güey? ¡Órale! Cinco marcas de cigarro Ah, no mames, güey Lala Lala, güey, Lala Esa es una marca de leche, pendejo Ah, Camel Malboro Delicados Montana Palman Ah, ah Bueno, así la aguantaste, güey Pensé que no la ibas a aguantar Sí, güey ¿Me regresas mi pezón? Ah, no mames Cinco pesos, güey Qué suerte Ah, delicazón chino No, no aguanta, güey Ya, ya, espera Espera ya, güey Ya, ya Ah, no mames, güey Me hiciste otra raya Es que ahora sí dejo un chingo de tarea, güey ¡Saca cacas! Oh, no mames, güey Bueno, sí te pasaste de lanza, güey Llamo a urgencias No estoy bien, güey Sale, chavos Pues vamos a empezar con 20 sentadillas Una Dos No, Ramiro Así no Hazlas bien Pues cómo Pues bien Bien, así como se hacen las sentadillas Disculpe, profe ¿Será que nos puede poner un ejemplo? Ay, me van a decir que no saben cómo se hace una sentadilla Pero bueno, ahí les va una demostración para que no digan A ver cómo me sale porque no he calentado muy bien que digamos Ya, chavos, ya Con una demostración basta, ¿no? Los veo Los veo Oiga, profe, ¿está bien? Sí, sí, hijo, sí Sí, nada más déjame agarrar tantito a ella Ay, y le seguimos con los ejercicios, hijo Permíteme Pero profe, si quieres le llamo a la directora No, sí, hijo Sí, háblale a la directora Porque creo que me está dando Ay, ay, un paro cardíaco Por favor, ayuda Tipos de personas en los rosarios Quinceavo misterio doloroso Pero que no nada más Perdón Con misterios, comadre No, 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 no Es que esa es la versión corta No, esta es la versión remasterizada Sí, ya vienen más Comadre, sí me puedes regalar otro pan Pero si todavía no se termina ese, comadre No, 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 es que este para mi chamaquito Es que no vino Sí, por favor, sí, no es mucha molestia Maravilla de esa boca Bueno Bueno, bueno No, no, no te oigo No, no, es que estoy en un rosario Mira la pinche vieja, se te aparece Estoy en el rosario Sí No, pero Estoy en el rosario Sí, 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 ahorita voy Órale, sí Sí, ya, ya te dejo Porque estoy en el rosario Te dejo, te dejo Alguien que quiera pasar a rezar el rosario Usted, comadre No, no, yo no sé rezar, comadre Yo la río, comadre No, no, yo no sé rezar Bueno, al rato ni pida pan con café, comadre Bueno, ya, ya, déme el rosario Démelo, démelo Hubiera quedado a ver la novela Nadie Absolutamente nadie Un pinche morro castroso en la iglesia Amén Emilio, Emilio, ¿me escribes en mi playera? Claro, güey, a ver, ven Eres mi mejor amigo de toda la vida Por siempre T-Q-M Voy a tener esta playera para siempre, güey ¿Tú me quieres escribir en la mía? Claro, ven A ver, tú eres una persona muy especial en mi vida T-D-Q-P ¿Y qué significa T-D-Q-P? Que todavía me debes 15 pesos No te pases de lanza Ya te dije que algún día te los voy a pagar Lo bueno es que ya tenemos nuestras playeras firmadas Oigan, chavos Nada más les quería decir que no pasaron ¿Qué? Sí, van a tener que repetir año No mames, profe, ya rayé mi playera Y vamos a comer ¿Qué es eso, Ramiro? ¿Esto? ¿Un sartén? ¿A poco no los conoces? Ay, obvio que los conozco Pero oye, aquí no es gastronomía, eh Ya sé que aquí no es gastronomía ¿Y entonces para qué trajiste ese sartén? Para preparar nuestro desayuno Emilio, ¿sí trajiste los huevos? ¿A poco se pueden quitar? El kilo de huevos que te encargué para nuestro desayuno Ah, sí, aquí están Ahorita van a ver, Ramiro Profe ¿Y ahora qué quieres, Regina? Ramiro y Emilio están prendiendo carbón adentro del salón Ay, ¿y qué tiene que estén prendiendo carbón? ¿Carbón? Sí, mire A ver, Ramiro ¿Por qué estás prendiendo carbón adentro del salón, hijo? Pues de modo que lo vaya a prender al estacionamiento No, no, no O sea, ¿por qué estás prendiendo carbón? Porque los huevos no se cocen con el carbón apagado Bueno, tienes razón Profe, ¿no les va a decir nada? Claro que sí A ver, Ramiro No me puedes hacer unos huevitos, hijo Con jamoncito, por favor Es que no pasé a desayunar a mi casa ¡Ya llega! Era martes de educación física Ramiro, es martes de educación física Ya sé, Emilio Ya sé ¿Y entonces por qué trajiste pantalón? Pues para ver quién era el primer idiota que me lo preguntaba Bueno, lo malo que no vas a poder jugar fútbol Claro que sí, Emilio ¿Quién dijo que no? Pues tres zapatos Y con zapatos no creo que puedas jugar fútbol Emilio, cuando se tiene ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Si tú lo dices Ya, ya, ya Era martes de educación física Otro que no vino con el pants Profe, es martes de educación física ¿Qué crees que si no me dices, Emilio? Yo ni en cuenta Para eso estamos, profe Usted no se apure Bueno, ya ni modo Vámonos a echar la reta Profe, pero ¿cómo? Tres zapatos ¿Y? Pues que no va a poder jugar fútbol Emilio, cuando se tienen ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Además estos bebés son todo terreno Don Filemón, le vengo a traer mi envoltura Es que me salieron unas barritas A ver Uy, no, hijo Es que esas promociones no las tengo yo Pero si aquí compré las papas O sea, sí Pero es que esa promoción no me la ha dado el repartidor a mí Pero ahí tiene unas barritas ¿Me puede dar esas barritas? Que no, hijo Entiende Esa promoción no la tengo yo No te puedo dar de mis productos Pinche viejo puto Lo voy a acusar con mi mamá No te puedo dar de mis productos Señor, señor, disculpe Sí, güero, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, diga? Pues una mandarina Es una fruta tropical O sea, sí, ya sé que es una mandarina Pero ¿qué hacen mis tacos? Ah, güero, es que está bien caro el limón Y yo en lugar de darles limones Les doy mandarinas Es que está más barata Pues sí, pero esta mandarina está bien dulce ¿Sabe qué, joven? Ya, denme sus tacos ¿Me los va a cambiar? No, le voy a pedir que se retire ¿Qué piensa que soy millonario Para estarles dando limones? Pelao este ¿Y usted qué me ve? No puede ser Son millones Pero vamos a tener que acabar con ellos A como dé lugar ¡Rápido, hijo! Agárrese el rifle Y cúbreme, campeón Te cubro, padre Vamos por esos malditos Hijo Pásame esa bandera Me voy a tirar con ella Siempre te voy a amar, padre Yo también te voy a amar por siempre, campeón Pero no es momento de lloriqueos ¡Geronimo! ¡Hijo, pronto! ¡No hay internet! Ya lo sé, papá Entré en una crisis por eso Déjame solo ¿Qué vamos a hacer? ¿Bueno? Hola, mami hermosa ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí Y a mi persona No vuelvas a la casa Te odio Adiós Ok, te amo, bye Bueno ¿Qué chingados quieres? No Te vale madre ¿A qué hora voy a regresar? Ok ¿Vas a resonar? Bien por ti, güey Bien por ti, bye ¿Qué pedo? ¿Quién era, güey? Nadie, güey Mi mamá que está chingando Ah, tu mamá ¿Tu mamá? Chavos Ahora sí los voy a felicitar Como nunca los han felicitado A huevo, güey Hasta que este pendejo Nos va a felicitar en algo Son Pinche grupo ¿A poco esa grosería existe, güey? Bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo Nos dijo retrasados, güey No, no, te dijo a ti Pues es que también no mames ¿Quién saca menos 5 en un examen? Bueno, pero la vez pasada saqué menos 8 Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, estás mejorando Chavos, traje mi cañón Porque les voy a poner unas diapositivas Por favor, en lo que lo pongo No vayan a hacer ruido Pueden platicar Pero en silencio, por favor Profe, si quiere yo le ayudo Eh, no, yo lo pongo Mejor ve por una computadora aquí a la dirección Profe, ¿seguro que puede? Eh, sí Ya nada más me falta un cable Nada más que no sé cuál Si quiere yo le ayudo, profe No, no, cuestión de segundos aquí Profe, ¿está seguro que puede usted solo? Sí, sí, de hecho ya quedó, chavos Ya quedó Ah, ya se terminó la clase Bueno, pues ya será para la otra, chavos Sale, chavos Pues nos vemos regresando del puente No, 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 profe No, aguante Así nos dijo hace dos años Y no nos volvimos a ver No te preocupes, Emilio Obviamente nos vamos a volver a ver Regresando del puente, claro ¿Quién sabe, profe? ¿Quién sabe? A mí no me van a hacer tonto otra vez Ay, a ver, Emilio Tranquilízate Solamente va a ser un puente No, no Bueno, por si las moscas Aquí los espero hasta el martes A ver, a ver, bueno ¿Alguien más se va a querer quedar con Emilio, chavos? No, hombre Estaré loco si me pierdo otro puentecito de dos años Callen, se me duele bien cabrón la cabeza No mames, Ramiro Neta te pasaste de lanza No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta ¿En serio si estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace, neta A ver, para empezar, ¿qué hice? Ni siquiera me acuerdo Pues casi nada Solamente te pusiste a gritar pinche música aburrida Y que pusieran perreo Güey, es que sí estaba bien aburrida la música Ramiro, era una fiesta infantil ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo Después de eso te pusiste a decirle socio a mi tío Ay, es que quién lo manda a tener tan buenos gustos Es mi tía, Ramiro Ya, no te enojes Sobrino A ver, chicos, guarden silencio ya, por favor Que me duele mucho la cabeza Y tampoco a usted lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido ¿Por qué? Porque tu primo es un desgraciado Me arrebató esa última bolsa de totis Cuando nos aventamos a la piñata A ver, para empezar usted fue que se la arrebató Y mi pito apenas tiene seis años Pero yo vi primero esa bolsa de totis ¿Sabes qué, Regina? Salte, salte Ya no te quiero en mi clase Salte, por favor Pues no, no me voy a salir, fíjese Porque me estaría quitando el derecho a la educación escolar Pero si nada más te vienes a maquillar y estar tomándote fotos Además yo estaba regañando a Emilio Pues no me voy a salir, fíjese Salte, Regina, por favor No, no Bueno, entonces vamos a someterlo a votación ¿Quién más opina que se salga, Regina? Yo, 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 yo Ay, no mames, Emilio Me estoy peleando con el profesor por defenderte a ti, anima Cómpramelo, mamá, cómpramelo Ay, ya te dije que te calles Es más, señor, señor Sí, usted, señor Venga, venga, por favor, tantito ¿Yo? Sí, usted Vas a ver, le voy a decir a ese señor que te lleve ¿Le pasa algo, señor? Ay, señor, ¿qué le pasa? Es que no mames, señora Apenas tengo 20 años Tan jodido me veo Ay, disculpe Vámonos, mi amor, vámonos ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, mis niños Él va a ser el maestro suplente en lo que su profe Ramiro se recupera del accidente que tuvo Hola, niños, espero que todos estén muy bien Ok, pues los dejo con él para que se vayan familiarizando A ver, hijos de la chingada A mí no me van a faltar al respeto Y el primero que lo haga Me lo voy a llevar a la dirección Y voy a hacer que lo suspendan O lo expulsen definitivamente Conmigo se van a portar a la línea Porque yo no soy su profesor Ramiro ¿Ok? Disculpe, pufe ¿Usted sabe por qué, maestro de amigo? Está en el hospital Chao, ma, nos vemos al rato Te amo ¿A dónde chingados crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho Voy a una fiesta de Halloween con Regina ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Parece estébolera, mi hijita ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina Me dijo que nos disfrazáramos de gatúbela, si así ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de gatúbela? No vas No vas, Valeria Aunque te enojes Pero es que ya le había dicho a mi papá Y él sí me dio permiso No vas, Valeria No vas O te pones otro disfraz O no vas Ponte el de la oruja, el del año pasado Ay, mamá, no se vale No, no, sí se vale, Valeria ¿Por qué tú crees que yo iba vestida así a los cajueles? Bueno, en mi defensa se dice Halloween No me importa, como se diga ¿Tú crees que yo iba vestida así? Mmm, sí Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida Y de hecho tú llevabas menos ropa que yo Bueno, sí, y para que sepas esa misma noche conocí a tu padre Bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti Bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles Lárgate a tu dichoso cajuelín Se dice Halloween ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya listos para darle? Siéntense, siéntense Oiga, ay, 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 que acabo de ver ¿Qué? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Acabo de... Acabo de ver una cosa horrorosa ¿Qué viste? Mira para allá Mmm... Pues yo nada más veo al profe Y ya viste más abajo ¿Qué? ¡Ay, guácala, profe! ¿Qué? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Es que... Es que se le ve... Se le ve... El huevo que nos pidió ayer era para hoy o para mañana, profe Para mañana, chavos Así que ya saben, ¿eh? Se los encargo mucho Ahora sí, Emilio ¿Qué me ibas a decir? Bueno, es que así como decirle, decirle, pues... ¡Ey, Emilio! Estoy aquí, hijo No en el techo Ay, sí, profe No, es que estaba viendo que hay goteras Ah, bueno Bueno, pero ya ¿Qué me ibas a decir, hijo? Ah, bueno Es que los escritorios no son para sentarse Profe, lo que Emilio le quiere decir es que se le remarca mucho el... ¡El brazo! El brazo es lo que se remarca mucho Es lo que le quería decir, profe Ay, chavos Por favor, ¿qué me hacen? Y eso que nada más llevo tres días yendo al gimnasio Pero veo que ya empiezan a ver los resultados, ¿eh? ¡Sale, chavos! Ya voy a borrar lo que anoté en el pizarrón No, no, profe Todavía no lo borre Sí, profe Ya bórrelo Yo ya terminé desde hace rato Emilio, te juro que si viera un concurso de las personas más chocantes de todo el mundo Tú lo ganarías de seguro Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para escribir Y para muchas otras cosas más Bueno, chavos Yo ya voy a borrar, ¿eh? Bueno, profe ¿Qué no entiende que se espere? Yo todavía no termino de copiarlo Y menos vas a terminar si sigues peleando con tu compañero, Ramiro ¡Apúrate! Bueno, entonces le voy a tomar foto Ramiro, ¿ese es el Realme C53? Sí, Emilio, ¿por qué? Porque el Realme C53 es fantástico Tiene una carga de 33 watts Por eso carga la mitad de su batería en media hora Sí, Emilio, es muy rápido También tiene una memoria RAM que se expande a 12 GB, chavos Y un almacenamiento de 128 GB Profe, ¿no le va a decir nada de que le está tomando fotos al pizarrón en lugar de copiarlo? No seas envidioso, Emilio Sí, adelante, Ramiro Tómale fotos al pizarrón si quieres, hijo No, pues con el Realme C53 hasta yo le tomo fotos al pizarrón ¿Me lo prestas para tomarme fotos a mí, Ramiro? Eh, Ramiro, hijo ¿Tiene juegos tu celular? Así es que mejor ya cállate, Regina Porque bien sabes que tú tuviste la culpa No me voy a callar ¿Nada más porque tú lo dices? ¿Nada más porque tú lo dices? Me lo dices como si yo fuera la que estuviera buscando nuevas amigas Ay, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué le hablas a Noemi? ¿Por qué es tu nueva mejor amiga? Ay, ya, Regina, no te voy a estar dando explicaciones, neta, ya Que te cambien por otro mejor amigo, eso sí ha de doler, Emilio Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué se están peleando Regina y Valeria? No que son muy amigas Pues nosotros llegamos y ya se estaban gritando, profe Mira, Valeria, ya llegó Noemi, tu mejor amiga Neta, ya deja de decir cosas que no son Regina Ajá, sí, lo que digas Ajá, ajá ¿Cuándo yo le mandé mensaje a tu novio? Unos momentos después Ay, amiga, ¿me prestas plumón rosa? Bien sabes que no me tienes que pedir nada prestado, agárralo Ay, gracias, eres un amor Oye, al rato me he pasado la tarea de inglés, porfa Ah, claro, si me olvido, ten, cópiala ¿Qué no ustedes estaban peleadas? ¿Peleadas? Nunca nos hemos peleado ¿Entonces ya no le vas a hablar a tu amiga Noemi, Valeria? No que Noemi no era tu amiga, Valeria Que no es mi amiga, ya te dije Es que siempre es lo mismo contigo, Valeria, neta Ah, sí, pues mi amigo te puede dar una paliza cuando quieras Pues en la salida, en el callejón de enfrente Emilio, tienes una pelea al rato en la salida Ah, sí, Ramiro, no te preocupes, al rato en la salida ¿Al rato en la salida qué? Que al rato en la salida tienes una pelea Pero si yo ni sabía de eso ¿Con quién? Con Alberto Rico, el de quinto semestre Con Alberto Rico, el pelado que mide casi dos metros Mide dos metros Pero si yo ni siquiera sé pelear, Ramiro Me va a romper la cara Tú no te preocupes, Emilio No creo que te duelan tanto sus golpes ¿En serio, Ramiro? ¿Tú crees que no me van a doler sus golpes? Sí, cuando te noqueé con el primer golpe Ya a los otros no los vas a sentir Tengo miedo Ahora sí, ¿tú eres el amigo de ese chango? Bueno, así como amigos, amigos, pues... ¡Emilio! Pues sí, sí, soy su amigo, ¿y qué? Que te voy a romper la cara ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted no se meta, profe El problema es entre este tarado y yo ¡Pues sí me meto! ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, bueno, yo sé que se lo advertí ¡Ay, mamacita chulo! ¡Profe! Ya me lo descontaron ¿Qué pasó? ¿Ganamos? ¡Emilio! ¡Emilio! ¡No, güey, espera! ¡No mames, Ramiro! Yo pensé que sí me lo ibas a aventar ¡Ay, cómo crees, güey! ¡Ay, sí, verdad! ¿Cómo me ibas a aventar el balón? ¡Qué buen amigo eres, Ramiro! Perdón O sea, sí te lo iba a aventar Pero qué tal si rompo otro vidrio Ya ves que rompí uno la semana pasada Sí, cómo olvidarlo Porque me echaron la culpa a mí ¡Ay, sólo me lo tenías que pasar! Pues sí, pero me tenías que pasar el balón al pie No a la cabeza Ah, bueno, es que era de cabecita, Emilio Pero bueno, ya, déjame hacer unos pases ¡No, no! ¡Conmigo ya no! ¡Ay, qué hago a fiestas, eres! Bueno, ya, con permiso ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo? ¡No! ¡No, profe! A ver, Emilio, sirve de algo y quita el balón, ¿sí? ¡Ay, sí, no! Sirve de algo ¡Profe! ¡Ay, no! ¡Profe! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chavos? Es que recibió un balonazo y se desmayó ¿Y se puede saber quién me aventó ese balonazo? Pues, ¿quién va a ser? Tenías que ser tú, Emilio Bueno, tú me quieres matar un día, ¿verdad, hijo? ¡No! ¡No, no! ¡Yo no fui! A ver, Emilio, vamos a la dirección Ya estuvo bueno, hijo Pero, ¿por qué a mí? Pues entonces nos vemos en las canchas, idiota Y lleva a tus amigos Porque los vas a necesitar A ver, aquí el único que está hablando con un idiota Eres tú Te veo en las canchas Güey Ahora sí, ¿qué pedo, güey? Pues lo que quieras, pinche menso Te sientes muy chingón, ¿no, güey? Pues un leve, un leve ¿Por qué? No, pues Nada más Una duda Pues ahora sí, déjate venir, ¿no? Pues allá voy, pinche animal A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Tú no te metas Usted no se meta, profe El pedo no es con usted No, no Sí me meto porque el problema también es mío ¿Ah, sí? Pues órale, pendejo No, a ver, no quise decir eso Ya, dile Orientadora No, dile tú, güey Ya, ¿qué pasó? Bueno, es que dijo... ¡Ah, Ramiro le quiere decir algo! No mames, Emilio Es que nos mandó profesor Roberto para ver si le puede prestar unos marcadores Ah, ya Sí, Rosarito Danle unos marcadores a estos chicos, por favor Y que sí, también nos puede dar unos citatorios para mañana ¿Ahora qué hicieron? Es que dice el profesor que le levanté el dedo grosero Pero no es cierto Yo solamente le señalé con el dedo de en medio ¡Ay! Pues no andes señalando con ese dedo, Emilio Bueno, ¿y tú qué hiciste, Ramiro? Ah, yo sí le levanté el dedo grosero ¡Hola, profe! ¿Puedo pasar? Es que me mandó la maestra Miriam Sí, Regina Pásale Pásale, hija ¿Qué pasó? ¡Guardamos silencio! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ahí te hablan! ¡Ramiro! Hola Oli Al rato te vienes de seso, güey Bueno, ¿y dónde te firmo la circular o qué? Aquí, profe Amiga, amiga Dice mi amigo que estás muy guapa Que si le pasas tu número ¡Ramiro! No, no es cierto, amiga No, no es cierto Bueno, sí Sí estás muy guapa Pero no quiero tu número ¿Nada más te mandaron esta circular? Sí, profe Me dijo la maestra Miriam que es para la junta Bueno, está bien, Ten Dile a la maestra Miriam que gracias Sí, profe, gracias Al rato nos vemos en el receso, ¿vale? ¡Emilio! Ya se va tu novia ¡Despídete! ¡Que no, Ramiro! Bueno Adiós Bye Gracias, profe Ya, 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 chavos Ya estuvo bueno de rajo Hay que seguirle Ok, supongamos que vamos a Cancún Sí ¿Cuánto dinero tenemos? Exactamente 135 pesos Un chicle Y una pelusa Creo que no era una pelusa Y entonces ¿Cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien Nos hace falta algo de dinero ¿Algo? Bueno Nos hace falta todo el dinero Pero cuando se tienen ganas De ponerse una peda en Cancún Nada es imposible Sí Como conseguir dinero Y un permiso dos días antes Bueno ¿Ustedes siempre piensan negativamente? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún ¿A Cancún? Sí ¿Y cuánto dinero tienen? Espere 135 valiosísimos pesos Y un chicle ¿Y mi chicle? Pero bueno El caso es que no tenemos dinero ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? Ah, no, no sé Por eso le preguntaba a ustedes Tipos de personas En una posada Parte 2 Entre santos Perros gringos Perros gringos Ay, ya sé que soy pendejo, mamá Tengan cuidado Si van a tronar cuetes ¡No, mamen! ¿Quién lo metió ese cuete? ¡Métanse antes de que venga la vecina a reclamar! Oye, hijo Faltará mucho para que se acaben los cuetes Es que ya llevo como cinco cajetillas de cigarros ¡Mamá! ¡Me pegaron con el palo de la piñata! Veinteavo misterio doloroso Pues es que ya nada más estoy esperando a que den las hojaldras Para que nos vayamos Pero es que la señora ya se tardó con el rosario Deja de estar jugando con la velita ¡Deja de! ¡Ya ves! ¡Ya le quemaste el cabello a la señora! Señora, pero es que entienda Ya le di tres hojaldras ¡Con una chingada que entienda que ya le! ¡No, mamen! ¿Quién aventó ese cuete? ¡Ya prendieron todos los cuetes! ¡Ech! ¡Ech! Es que me fue un poquito maldita, compadre Chicos, pues hoy es nuestro último día de clases Y nuestro último día juntos Y me llena de mucha tristeza Tener que decirles adiós Probablemente para siempre Güey, pero si nos trató bien ojete todo el pinche año Sí, pinche profe culero Ni quién se la crea Yo sé que a muchos de ustedes los regañé Bueno, más bien les llamé la atención Pero pues fue por su bien, muchachos Ya, profesor, tranquilo No llore Yo estoy seguro que ustedes han aprendido de mí, jóvenes Como yo he aprendido también de ustedes Chicos, los quiero muchísimo Y tenga por seguro que siempre, siempre van a estar en mi corazón Hijo de la chingada Nada más porque yo tengo un buen corazón Pero si no me reí en su cara Lo que yo me llevo de ustedes, jóvenes Son también muchos aprendizajes y... Eso, llore pinche maestro sacacanas verdes Como cuando nos ponía un montón de tarea Y yo lloraba Y pues espero que les vaya muy bien, jóvenes Profe, también nosotros lo queremos Pero mandar a la re ching... ¡Sale, chavos! Pues ya mañana nos vemos No mames, no mames ¿Ahora qué traes, Ramiro? Es que se me atoró mi pie en la reja No puede ser contigo, Ramiro A ver, te ayudo a sacarlo No se puede, profe, no sale A ver, te vas a hacer para atrás Y poco a poco vas a ir subiendo el pie Sí, sí No, es que no puedo, profe Me voy a quedar sin pie A ver, no digas tonterías Así como entró, tiene que salir ¡Es que no sale, profe! Alguien vaya al baño por un jabón para hacer espuma Aquí está el jabón, profe ¿Y con qué voy a hacer la espuma? ¿Con saliva? ¡Tráeme agua, hombre! Sí, 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 profe Aquí sale agua, profe A ver, quítate el zapato y el calcetín A ver si con espuma resbala ¡No resbaló, profe! ¡No sale, no sale! A ver, mejor háblenle al conserje Pues así como lo veo, va a ser bien canijo, profe Es que se hace inoxidable y ese no se malea Si quiere, le hablo a un amigo que es herrero A ver, chavo Nada más vas a hacer tu piecito para allá, ¿sale? ¡Sí! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Qué? ¿Por qué todos me ven así? A ver, niños, guarden silencio Voy a pasar lista, ¿ok? Yostinosuna CR7 ¿Quién se llama así? Dale, dale, chuchín, tú puedes No, 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 chuchín No le metas los dedos a hijo ¿Qué te hiciste de la popó? Lo siento, lo siento Te va a hacer extraordinario despinter Niños, ¿ya pueden dejar de hacer TikToks y ponerme atención? ¿Quién fue? Oigan, ¿alguien ha visto a chuchín? Ya lleva como dos horas ¡Sí es cierto! Me dijo que lo fuera a limpiar cuando terminara de hacer del baño ¡Jostin, no es normal que estés tapado! ¡Te comiste un paquete entero de crayolas! Oigan, ¿no huelen a quemados? ¡Chuchín, saca los dedos del contacto! Lo que no me explicó, María, es cómo llegó ese chicle a tu cabello ¡Jostin te lo pegó! Ve y dale en su madre A ver, con estilito vamos a arrancar ese dientito porque ya está flojo, ¿ok? Una, dos, tres Sí, bueno, ¿urgencias? No, nada grave Una hemorragia Bueno, creo que ya se desmayó ¿María? A ver, Lupita, ¿quién te dio este dulce? Ponsejó allá afuera Bueno, me lo voy a comer yo porque no quiero ¡Ja, ja, 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 chuchín! ¡Ramiro, no manches! ¿Qué? Güey, de perdido chingate unos conflits o algo Deberías de pasar a desayunar en tu casa ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Pues sí, pero es que no ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué, o qué? ¿Que no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño Pues sí, pero es que ustedes también Aparte prefiero venir bien fresco Que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead Bueno, eso sí Pero para todo hay tiempo Y ve, pareces momia de Guanajuato ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, amigo? ¿Ya desayunando o qué? ¡Ey! ¡Ya! ¿Tú también, mi Manuel Longas? ¿Qué, qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? ¡Nah! ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Se pasan de lanza Mi Manuel Longas ¿Sí me regalas un chetito? ¿Emilio? ¿Pues desde qué hora estás aquí? Desde las seis y media ¿Pues qué no te quieren en tu casa o por qué llegas tan temprano? No, sí me quieren en mi casa Nada más que hoy no se tardó nada el transporte ¿Pues cuánto tiempo te haces de tu casa a la escuela? Mmm, dos horas y media Con tráfico tres Oye, ¿y qué por allá por tu pueblo no hay escuelas? Sí Sí hay Nada más que no me gustan Pues ya nada más te faltó venir en burro Que sea foráneo no quiere decir que venga en burro ¿Ah, no? Vente, Filemón Aquí no te quieren ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Pues desde a qué hora están aquí Yo desde las siete Emilio desde las seis y media ¿Desde las seis y media? Oye, Emilio, pues si no te quieren en tu casa que te den en adopción, hijo Sí me quieren, profe Nada más que hoy el transporte se hizo dos horas y media, nada más ¿Nada más? Sí No, pues ya mejor vente en burro Es lo que yo le dije ¿Cómo me voy a venir en burro? ¿Qué estás comiendo, güey? Papas, ¿quieres? Pero nada más te agarro una, güey Gracias, güey Oye, güey ¿A ti no te cae mal la gente que hace ruido cuando come? Sí, güey La neta son bien castrosos Sí, lo bueno que tú no eres así No, güey A mí no me gusta ser así porque se escucha bien mal Sí, y de hecho cuando yo escucho a la gente comer así Me dan ganas de agarrarme los amatrazos Ni que lo digas, güey A mí también Y ganas de matarlos Sí, güey No mames De acuchillarlos Eh, y después enterrarlos Sí, también Bueno, ¿tú estás idiota o no entiendes las indirectas? Mastica bien Tragas como burro Sí, yo también le diría eso, güey Es que siempre es lo mismo contigo, Laura Ya te dije que estoy aquí en la escuela Estoy trabajando ¿Dónde quieres que esté? Güey, ¿qué pedo con la esposa del profe? Parece que su esposa es un poco celosa Es más, ¿quieres pruebas? ¿Quieres pruebas? Porque a mí no me crees Te voy a pasar uno de mis alumnos Ramiro, te dijo No, 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 no ¿Bueno? Ajá, sí, sí Ok, se lo paso Venga ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo contigo no tengo nada que hablar, pinche chamaco cagado ¿Ya ves? Estoy aquí en la escuela ¿En dónde quieres que esté? Güey, si yo tuviera una esposa así Ya me hubiera divorciado Yo igual Bueno, si aún estuviera vivo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Si te quieres ir, lárgate Yo ya no te quiero ¿Hasta que le va a poner un alto el profesor? ¡Es más! ¡Quiero el divorcio! ¡El divorcio! Disculpe, profesor Ahorita vengo, chicos Voy acá afuera un momento ¡No me dejes, Laura, por favor! ¡Te lo suplico! Si me dejas, te juro que me voy a matar ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ven! ¡Ven rápido! Espérame tantito, me voy a comprar un elote ¡Rápido! ¡Es para algo importante! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ven, rápido! Aquí lo tienes, Regina ¿Para qué o qué? Nos vamos a casar, Emilio ¿No es lindo? ¡Sí! Bueno, depende Me dejan ir al baño Necesito pensar unas cosas O sea que no te quieres casar conmigo No es que no quiera Es que siento que es muy pronto, ¿no? ¡Agárralo, Ramiro! ¡Ya, Emilio! ¡Solamente es un juego! ¡No, hombre, no! ¡Tú no la conoces, Ramiro! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Vamos a casar a Emilio a la fuerza! ¡No! ¡Yo no voy a dejar que casen a Emilio! ¡Y menos con esta niña! ¡Él es muy joven para morir! ¡Por fin! ¡Una persona pensante! ¡Yo no me quiero casar! Bueno, por ahorita Profe, no pasa nada ¡Solamente es un juego! ¡No, Ramiro! ¡Tú no las conoces, hijo! ¡Así me dijeron a mí! ¡Y ya voy para malditos nueve años de casado! Pues yo digo que fue pura suerte, güey Perdonen que me meta en su plática, caballeros Pero la suerte No existe ¡Qué pedo, Ramiro! ¿Ahora por qué tan elegante? No, Emilio Te equivocas No es elegancia Es clase O sea, sí, güey, pero A ver, para empezar ¿Por qué estás fumando? Aquí ni se puede fumar ¿Ahora tú me vas a decir Lo que puedo hacer, Emilio? No, o sea ¿Es que te pueden suspender? Bueno, ya Eso no tiene importancia ¿De qué estaban conversando? Ah, es que Manuel Ungas Encontró 50 pesos Y pues le digo Que tiene mucha suerte Así que Piensan que la suerte existe, chavos ¡Profe! Que aquí no se puede fumar ¿Ahora tú me vas a decir Lo que puedo hacer? ¿A tu autoridad? Güey, neta Lo que se estén metiendo estos dos Yo quiero Ay, mi estimado Manuel Ungas Mi única droga Es tener clase Veo que también usted está viendo Esa serie, profe Sí, sí La verdad es muy Muy, muy, muy buena Muy buena Sí, es muy buena Comparto sus gustos, profesor No, neta Yo quiero de esa madre, güey Acá, Ramiro Acá, acá Vas, Emilio Vas, vas, vas No mames, Ramiro Güey Güey, me acabo de quedar sin pie Ay, no digas eso Nada más fue un golpecito No lo siento, güey Neta, no lo siento ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Mi pie, profe No lo siento No lo siento Me acabo de quedar sin pie No, no puede ser Y tú eres mi delantero estrella A ver, chavos Hay que llevarlo a la enfermería Pero rápido Doctor, uno de mis alumnos Acaba de fracturar el pie jugando fútbol A ver, que pase Que pase Se acabó mi carrera futbolística A ver, vamos a ver ¿Qué tal está? Ah, es un golpecito Nada grave Yo creo que con un paracetamol Se le quita ¿Usted cree que con un paracetamol Se le quite? Sí Sí, esos moretones Se forman a través De la trayectoria De cómo va a golpear El balón Dígame la verdad, doctor ¿Con un paracetamol Se le va a quitar el dolor? Mire, francamente no Va a necesitar una operación Y quién sabe Si le salven el pie ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo Que con un paracetamol Es más que suficiente, Ramiro No te preocupes, hijo Hola, profe ¿Puedo pasar? Pero tú no vas en este salón, hija Ah, es que lo que pasa Es que soy nueva, profe Ya déjela pasar, profe Bueno, pasa, pasa Siéntate, hija Siéntate aquí, mira Oye, Ramiro Yo estaba sentado ahí Bueno, ya déjenme de ver así, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo te llamas o qué? Yo soy Ramiro Y yo soy Emilio Mucho gusto, nena Ramiro, hijo Deja de fastidiar a la niña nueva, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Cómo te llamas o qué, hija? Bueno, yo me llamo Regina ¿Y tienes novio? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? ¿Sí tienes? Ramiro, que dejes de molestar a tu compañera, chihuahuas ¿Pero qué? ¿Tienes novio o qué? Digo, nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? No Sí, sí, sí Y no estoy interesada en tener Ramiro Es que siempre es lo mismo contigo, Laura Ya te dije que estoy aquí en la escuela Estoy trabajando ¿Dónde quieres que esté? Güey, ¿qué pedo con la esposa del profe? Parece que su esposa es un poco celosa Es más, ¿quieres pruebas? ¿Quieres pruebas? Porque a mí no me crees Te voy a pasar uno de mis alumnos Ramiro, ten hijo No, 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 no ¿Bueno? Ajá, sí, sí Ok, se lo paso Venga ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Me dijo contigo no tengo nada que hablar, pinche chamaco cagado ¿Ya ves? Estoy aquí en la escuela ¿En dónde quieres que esté? Güey, si yo tuviera una esposa así Ya me hubiera divorciado Yo igual Bueno, si aún estuviera vivo ¡Perfecto! ¡Perfecto! Si te quieres ir, lárgate Yo ya no te quiero ¿Hasta que le va a poner un alto el profesor? Es más Quiero el divorcio ¿El divorcio? Disculpe, profesor Ahorita vengo, chicos Voy acá afuera un momento ¡No me dejes ahora, por favor! Te lo suplico Si me dejas, te juro que voy a matar ¡Holi, profe! ¿Puedo pasar? Es que me mandó la maestra Miriam Sí, Regina Pásale, pásale, hija ¿Qué pasó? ¡Guardamos silencio! ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ahí te hablan! ¡Ramiro! Hola ¡Holi! Al rato te viene deceso, güey Bueno, ¿y dónde te firmo la circular o qué? Aquí, profe ¡Amiga! ¡Amiga! Dice mi amigo que estás muy guapa Que si le pasas tu número ¡Ramiro! No, no es cierto, amiga No, no es cierto Bueno, sí Sí estás muy guapa Pero no quiero tu número ¿Nada más te mandaron esta circular? Sí, profe Me dijo la maestra Miriam Que es para la junta Bueno, está bien, Ten Dile a la maestra Miriam que gracias Sí, profe, gracias Creo que no era una pelusa Y entonces, ¿cómo piensas que vamos a ir a Cancún, genio? Está bien, nos hace falta algo de dinero ¿Algo? Bueno, nos hace falta todo el dinero Pero cuando se tienen ganas de ponerse una peda en Cancún Nada es imposible Sí, como conseguir dinero y un permiso dos días antes Bueno, ¿ustedes siempre piensan negativamente? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos planeando un viaje a Cancún ¿A Cancún? Sí ¿Y cuánto dinero tienen? Espere 135 valiosísimos pesos Y un chicle ¿Y mi chicle? Pero bueno El caso es que no tenemos dinero ¿Saben cómo podemos conseguir dinero? ¿Cómo? Ah, no, no sé Por eso le preguntaba a ustedes Ay, es que también te digo que no mames No mames Ah, no te preocupes, güey Levántalo Es más, nosotros nos vamos a voltear Sí, güey, nosotros nos volteamos Ah, no, mames Qué buenos amigos son ustedes, güey Ah Ah, ¿quién fue, güey? ¿Qué onda, güey? Ah, no mames ¿A poco esa es de Ana Paola? ¿Dónde, güey? Órale Cinco marcas de cigarro Ah, no mames, güey Lala, lala, güey, lala Esa es una marca de leche, pendejo Ah, Camen Malboro Delicados Montana Palman Ah, sí le aguantaste, güey Pensé que no le ibas a aguantar Sí, güey ¿Me regresas mi pezón? Ah, no mames Cinco pesos, güey Qué suerte Ah, delicazón chino No, no aguanta, güey Ya, ya, espera Espera ya, güey Ah, no mames, güey Me hiciste otra raya Es que ahora sí dejo un chingo de tarea, güey ¡Saca cacas! Oh, no mames, güey Bueno, sí te pasaste de lanza, güey Llamo a urgencias No estoy bien, güey Sale, chavos Pues vamos a empezar con 20 sentadillas Una Dos No, Ramiro Así no Hazlas bien Pues cómo Pues bien Bien, así como se hacen las sentadillas Disculpe, profe ¿Será que nos puede poner un ejemplo? Ay, me van a decir que no saben cómo se hace una sentadilla Pero bueno Ahí les va una demostración para que no digan A ver cómo me sale Porque no he calentado muy bien que digamos Ya, chavos, ya Con una demostración basta, ¿no? Los veo Los veo Oiga, profe, ¿está bien? Sí, sí, hijo, sí Sí, nada más déjame agarrar tantito aire Y le seguimos con los ejercicios, hijo Permíteme Pero profe, si quiere le llamo a la directora No, sí, hijo Sí, háblale a la directora Porque creo que me está dando Ay, 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 un paro cardíaco Por favor, ayuda Tipos de personas en los rosarios Quinceavo misterio doloroso Pero que no nada más Perdón Con misterios, comadre No, 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 no Es que esa es la versión corta No, esta es la versión remasterizada Sí, ya vienen más Comadre, sí me puede regalar otro pan Pero si todavía no se termina ese, comadre No, 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 es que este es para mi chamaquito Es que no vino Sí, por favor Sí, no es mucha molestia La maravilla de esa boca Bueno 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 No, 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 no te oigo No, no, es que estoy en un rosario Me gana, pinche vieja Se te aparece Estoy en el rosario Sí No, pero Estoy en el rosario Sí, sí, sí Ahorita voy Órale Sí, sí, ya Ya te dejo Porque estoy en el rosario Te dejo, te dejo Alguien que quiera pasar a rezar el rosario Usted, comadre No, no, yo no sé Rezar, comadre No, 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 yo no sé rezar Bueno, al rato ni pida pan con café, comadre Bueno, ya, ya Deme el rosario Demelo, demelo Hubiera quedado a ver la novela Es que tienes el cabello muy maltratado, Karen Cabellos, profe Ya, Regina Deja de estar peinando a tu compañera Y tú, Emilio Pásate para acá, por favor Ay, pero si yo nada más quería trabajar Uy, por eso se está quedando pelón No, no, no puede ser ¿Tú crees que me estoy quedando pelón, Regina? Bueno, así, pelón, pelón Y entonces con ese tratamiento Ya no se me va a caer el cabello Mmm, pues yo digo que ya no A mi papá le funcionó Oye, Regina Pero tu papá sigue pelón Pero yo nunca dije que se lo haya echado en la cabeza Bueno, no, la verdad no Entonces una vez a la semana ¿Sabes qué, Regina? Salte Salte Ya no te quiero en mi clase Salte, por favor Pues no No me voy a salir, fíjese Porque me estaría quitando el derecho a la educación escolar Pero si nada más te vienes a maquillar Y estar tomándote fotos Además yo estaba regañando a Emilio Pues no me voy a salir, fíjese Salte, Regina, por favor No No Bueno, entonces vamos a someterlo a votación ¿Quién más opina que se salga a Regina? Yo, 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 yo Ay, no mames, Emilio Me estoy peleando con el profesor por defenderte a ti, anima Cómpramelo, mamá Cómpramelo Ay, ya te dije que te calles Es más, señor Señor Sí, usted, señor Venga, venga, por favor, tantito ¿Yo? Sí, usted Vas a ver, le voy a decir a ese señor que te lleve ¿Le pasa algo, señor? Ay, señor, ¿qué le pasa? Es que no mames, señora Apenas tengo 20 años Tan jodido me veo Ay, disculpe Vámonos, mi amor, vámonos ¿Qué estoy haciendo, ma? A ver, mis niños Él va a ser el maestro suplente En lo que su profe Ramiro se recupera del accidente que tuvo Hola, niños Espero que todos estén muy bien Ok, pues los dejo con él Para que se vayan familiarizando A ver, hijos de la chingada A mí no me van a faltar al respeto Y el primero que lo haga Me lo voy a llevar a la dirección Y voy a hacer que lo suspendan O lo expulsen definitivamente Conmigo se van a portar a la línea Porque yo no soy su profesor Ramiro ¿Ok? Disculpe, pufe ¿Usted sabe por qué el maestro Damiro Está en el hospital? Bueno, yo digo que tacos de guisado Ay, no mames, Juanito ¿Cómo que tacos de guisado? Tacos de guisado ¿Cómo odiar en mi casa? Yo digo que hot dogs No mames, Quique ¿Es neta? ¿Hot dogs? Pues a mí me gustan mucho las albóndigas Pueden ser albóndigas ¿Albóndigas, Poncho? ¿Es neta? Bueno, ¿qué nadie tiene una buena comida para el convivio? Bueno, yo opino que hamburguesas Felipe, es lo mismo que Poncho Simplemente que en torta, cara Bueno, pues en ese caso que sea pizza ¿Pizza? La pizza no llena, Beto Bueno, entonces tú ¿Qué comida opinas para ese día? Ah, no sé, güey Yo no voy a venir ese día Hijo de la... Pues entonces nos vemos en las canchas, idiota Y lleva a tus amigos Porque los vas a necesitar A ver, aquí el único que está hablando con un idiota Eres tú Te veo en las canchas, güey Ahora sí, ¿qué pedo, güey? Pues lo que quieras, pinche menso Te sientes muy chingón, ¿no, güey? Pues un leve, un leve ¿Por qué? No, pues Nada más Una duda Pues ahora sí, déjate venir, ¿no? Pues allá voy, pinche animal A ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Tú no te metas, pe... Usted no se meta, profe El pedo no es con usted No, no Sí me meto porque el problema también es mío ¿Ah, sí? Pues órale, pendejo No, a ver, no quise decir eso Ya, dile Orientadora No, dile tú, güey Ya, ¿qué pasó? Bueno, es que dijo... ¡Ah, Ramiro le quiere decir algo! No mames, Emilio Es que nos mandó profesor Roberto Para ver si le puede prestar unos marcadores Ah, ya Sí Rosarito, dale unos marcadores a estos chicos, por favor ¡Y que sí! También nos puede dar unos citatorios para mañana ¿Ahora qué hicieron? Es que dice el profesor que le levanté el dedo grosero Pero no es cierto Yo solamente le señalé con el dedo de en medio ¡Ay, pues no andes señalando con ese dedo, Emilio! Bueno, ¿y tú qué hiciste, Ramiro? ¡Ay, yo sí le levanté el dedo grosero! Nadie Absolutamente nadie Un pinche morro castroso en la iglesia ¡Amen! ¡Amen! Emilio, Emilio ¿Me escribes en mi playera? ¡Claro, güey! A ver, ven Eres mi mejor amigo de toda la vida por siempre TQM Voy a tener esta playera para siempre, güey ¿Tú me quieres escribir en la mía? ¡Claro, ven! A ver Tú eres una persona muy especial en mi vida T-D-Q-P ¿Y qué significa T-D-Q-P? Que todavía me debes 15 pesos ¡No te pases de lanza! Ya te dije que algún día te los voy a pagar Lo bueno es que ya tenemos nuestras playeras firmadas Oigan, chavos Nada más les quería decir que no pasaron ¿Qué? Sí, van a tener que repetir año ¡No mames, profe! Ya rayé mi playera Güey, se me olvidó que hoy exponíamos ¡Sí, es cierto! La exposición era para hoy No, ma, nos va a cagar el profe Tranquilícense No vino Gonzalo ¿Le podemos echar la culpa a él? Bueno, pues ahora sí pasen con su exposición, chavos Este, sí, profe De hecho, de eso le queríamos hablar Es que no vino Gonzalo Y él se quedó la exposición ¿De qué hablas? Sí, profe Es que la exposición se la dejamos a Gonzalo Y pues Gonzalo la tenía que traer Pero pues no vino Pero si quiere le podemos marcar Y decirle que nos traiga la exposición Nada más que vive como a 4 horas de la escuela No, no, no Ya mañana exponen Pero sí trajeron la tarea No mames, ¿cuál tarea? No sé cuál tarea, güey ¡Ah! También se la llevó Gonzalo, profe ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Ven! ¡Ven rápido! Espérame tantito Me voy a comprar un elote ¡Rápido! Es para algo importante ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ven! ¡Rápido! Aquí lo tienes, Regina ¿Para qué o qué? Nos vamos a casar, Emilio ¿No es lindo? ¡Sí! Bueno, depende Me dejan ir al baño Necesito pensar unas cosas O sea que no te quieres casar conmigo No es que no quiera Es que siento que es muy pronto, ¿no? Agárralo, Ramiro ¡Ya, Emilio! Solamente es un juego No, hombre, no Tú no la conoces, Ramiro ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Vamos a casar a Emilio a la fuerza ¡No! Yo no voy a dejar que casen a Emilio Y menos con esta niña Él es muy joven para morir Por fin una persona pensante Yo no me quiero casar Bueno, por ahorita Profe, no pasa nada Solamente es un juego No, Ramiro Tú no las conoces, hijo Así me dijeron a mí Y ya voy para malditos nueve años de casado Pues yo digo que fue pura suerte, güey Perdonen que me meta en su plática, caballeros Pero la suerte No existe ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Ahora por qué tan elegante? No, Emilio Te equivocas No es elegancia Es clase O sea, sí, güey, pero A ver, para empezar ¿Por qué estás fumando? Aquí ni se puede fumar ¿Ahora tú me vas a decir Lo que puedo hacer, Emilio? No, o sea Es que te pueden suspender Bueno, ya Eso no tiene importancia ¿De qué estaban conversando? Ah, es que Manuel Ungas Encontró 50 pesos Y pues le digo Que tiene mucha suerte Así que Piensan que la suerte existe, chavos Profe Que aquí no se puede fumar ¿Ahora tú me vas a decir Lo que puedo hacer? ¿A tu autoridad? Güey, neta Lo que se estén metiendo Estos dos Yo quiero Ay, mi estimado Manuel Ungas Mi única droga Es tener clase Veo que también usted Está viendo esa serie, profe Sí, sí La verdad es muy Muy, muy, muy buena Muy buena Sí, es muy buena Comparto sus gustos, profesor No, neta Yo quiero de esa madre, güey Acá, Ramiro Acá, acá Vas, Emilio Vas, vas, vas No mames, Ramiro Güey Güey, me acabo de quedar sin pie Ay, no digas eso Nada más fue un golpecito No lo siento, güey Neta, no lo siento ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué pasó? Mi pie, profe No lo siento No lo siento Me acabo de quedar sin pie No, no puede ser Y tú eres mi delantero estrella A ver, chavos Hay que llevarlo a la enfermería Pero rápido Doctor, uno de mis alumnos Acaba de fracturar el pie jugando fútbol A ver, que pase Que pase Se acabó mi carrera futbolística A ver, vamos a ver qué tal está Ah, es un golpecito Nada grave Yo creo que con un paracetamol se le quita ¿Usted cree que con un paracetamol se le quite? Sí Sí, esos moretones se forman a través de la trayectoria de cómo va a golpear el balón Dígame la verdad, doctor ¿Con un paracetamol se le va a quitar el dolor? Mire, francamente no Va a necesitar una operación Y quién sabe si le salven el pie ¿Qué? ¿Qué dijo? Dijo que Es que con un paracetamol es más que suficiente, Ramiro No te preocupes, hijo Cállense, me duele bien cabrón la cabeza No mames, Ramiro Neta, te pasaste de lanza No te vuelvo a invitar a ninguna fiesta ¿En serio si estás muy enojado, Emilio? Güey, es que eso no se hace, neta A ver, para empezar, ¿qué hice? Ni siquiera me acuerdo Pues casi nada Solamente te pusiste a gritar pinche música aburrida Y que pusieran perreo Güey, es que sí estaba bien aburrida la música Ramiro Era una fiesta infantil ¿Cómo iban a poner perreo? Güey, no fue para tanto ¿De seguro ya se les olvidó? Y eso no es todo Después de eso te pusiste a decirle socio a mi tío Ay, es que quién lo manda a tener tan buenos gustos Es mi tía, Ramiro Ya, no te enojes Sobrino A ver, chicos, guarden silencio ya, por favor Que me duele mucho la cabeza Y tampoco a ustedes lo vuelvo a invitar a ninguna fiesta, profe ¿Qué? Pero si debería de ser yo el ofendido ¿Por qué? Porque tu primo es un desgraciado Me arrebató esa última bolsa de totis cuando nos aventamos a la piñata A ver, para empezar, usted fue que se la arrebató Y mi pinto apenas tiene seis años Pero yo vi primero esa bolsa de totis Y vamos a comer ¿Qué es eso, Ramiro? ¿Esto? ¿Un sartén? ¿A poco no los conoces? Ay, obvio que los conozco Pero oye, aquí no es gastronomía, eh Ya sé que aquí no es gastronomía ¿Y entonces para qué trajiste ese sartén? Para preparar nuestro desayuno Emilio, ¿sí trajiste los huevos? ¿A poco se pueden quitar? El kilo de huevos que te encargué para nuestro desayuno Ah, sí, aquí están Ahorita van a ver, Ramiro Profe Ay, ¿y ahora qué quieres, Regina? Ramiro y Emilio están prendiendo carbón adentro del salón Ay, ¿y qué tiene que estén prendiendo carbón? ¿Carbón? Sí, mire A ver, Ramiro ¿Por qué estás prendiendo carbón adentro del salón, hijo? Pues de modo que lo vaya a prender al estacionamiento No, no, no O sea, ¿por qué estás prendiendo carbón? Porque los huevos no se cocen con el carbón apagado Bueno, tienes razón Profe, ¿no les va a decir nada? Claro que sí A ver, Ramiro No me puedes hacer unos huevitos, hijo Con jamoncito, por favor Es que no pasé a desayunar a mi casa ¡Ya llega! Era martes de educación física Ramiro, es martes de educación física Ya sé, Emilio Ya sé ¿Y entonces por qué trajiste pantalón? Pues para ver quién era el primer idiota que me lo preguntaba Bueno, lo malo que no vas a poder jugar fútbol Claro que sí, Emilio ¿Quién dijo que no? Pues tres zapatos Y con zapatos no creo que puedas jugar fútbol Emilio Cuando se tiene ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Si tú lo dices Ya, ya, ya Era martes de educación física Otro que no vino con el pants Profe, es martes de educación física ¿Qué crees que si no me dices, Emilio? Yo ni en cuenta Para eso estamos, profe Usted no se apure Bueno, ya ni modo Vámonos a echar la reta Profe, pero ¿cómo? Tres zapatos ¿Y? Pues que no va a poder jugar fútbol Emilio, cuando se tienen ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Además estos bebés son todo terreno Chavos, como saben La semana que viene Nos tocan los honores a la bandera Entonces les voy a repartir Las efemérides que van a decir Algunos de ustedes, ¿sale? Que no me diga a mí Que no me diga a mí Que no me diga a mí Ok Emilio, García, Hernández Yo, profe, yo Voy, voy No mames, Ramiro Esto es pan comido Me lo prendo ahorita en una hora Lo bueno es que no están tan largas A ver Manuel Pérez Durán Alias el Manuel Longas Y sabía que no tenía que venir hoy Ay, ¿a mí qué me importa? Si a Miguel Hidalgo le gustaban las costillas A ver, Manuel Longas ¿Cuál te tocó? Esta No manches Está más cortita tu efeméride que la mía Venga, Ramiro Tú puedes Vamos invictos Los chonguitos sí están funcionando A ver Que no me diga a mí Que no me diga a mí Que no me diga a mí Ramiro Ramírez Romero Soy yo A ver Aquí está la tuya, Ramiro ¿Qué? Profe, pero si es leerles un efeméride No darles un curso intensivo de historia Pues, ¿qué quieres, Ramiro? Son órdenes de arriba Tipos de personas en una posada Parte 2 Entre santos Perros gringos Perros gringos Ay, ya sé que soy pendejo, mamá Tengan cuidado si van a tronar cohetes ¡No, mamen! ¿Quién lo metió ese cohete? Métanse antes de que venga la vecina a reclamar Oye, hijo Faltará mucho para que se acaben los cohetes Es que ya llevo como cinco cajetillas de cigarros Mamá Me pegaron con el palo de la piñata Veinteavo misterio doloroso Pues es que ya nada más estoy esperando a que den las hojaldras Para que nos vayamos Es que la señora ya se tardó con el rosario Deja de estar jugando con la velita Deja de... ¡Ya ves! ¡Ya le quemaste el cabello a la señora! Señora, pero es que entienda Ya le di tres hojaldras ¡Con una chingada que entienda que ya le... ¡No, mamen! ¿Quién aventó ese cohete? ¡Ya prendieron todos los cohetes! ¡Ech! ¡Ech! Es que me cujo un poquito maldita, compadre Chicos, pues hoy es nuestro último día de clases Y nuestro último día juntos Y me llena de muchas tristezas Tener que decirles adiós Probablemente para siempre Güey, pero si nos trató bien ojete todo el pinche año Sí, pinche profe culero Ni quién se la crea Yo sé que a muchos de ustedes los regañé Bueno, más bien les llamé la atención Pero pues fue por su bien, muchachos Ya, profesor, tranquilo No llores Yo estoy seguro que ustedes han aprendido de mí, jóvenes Como yo he aprendido también de ustedes Chicos, los quiero muchísimo Y tenga por seguro que siempre, siempre van a estar en mi corazón Hijo de la chingada Nada más porque yo tengo un buen corazón Pero si no me reí en su cara Lo que yo me llevo de ustedes, jóvenes Son también muchos aprendizajes y... Eso Yo oré pinche maestros a cacanas verdes Como cuando nos ponió un montón de tarea Y yo lloraba Y pues espero que les vaya muy bien, jóvenes Ah, profe También nosotros lo queremos Pero mandar a la re ching... ¡Sale, chavos! Pues ya mañana nos vemos No mames, no mames ¿Ahora qué traes, Ramiro? Es que se me atoró mi pie en la reja No puede ser contigo, Ramiro A ver, te ayudo a sacarlo No se puede, profe, no sale A ver, te vas a hacer para atrás Y poco a poco vas a ir subiendo el pie Sí, sí No, es que no puedo, profe Me voy a quedar sin pie A ver, no digas tonterías Así como entró, tiene que salir ¡Es que no sale, profe! Alguien vaya al baño por un jabón para hacer espuma ¿A qué sale jabón, profe? ¿Y con qué voy a hacer la espuma? ¿Con saliva? ¡Tráeme agua, hombre! Sí, 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 profe Aquí está el agua, profe A ver, quítate el zapato y el calcetín A ver si con espuma resbala ¡No resbaló, profe! ¡No sale, no sale! A ver, mejor ábrele al conserje Pues así como lo veo, va a ser bien canijo, profe Es que se hace inoxidable Y ese no se malea Si quiere le hablo a un amigo que es herrero A ver, chavo Nada más vas a hacer tu piecito para allá ¿Sale? ¿Qué? ¡Chai! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Qué? ¿Por qué todos me ven así? A ver, niños Guarden silencio Voy a pasar lista, ¿ok? Justin Osuna CR7 ¿Quién se llama así? ¡Dale, dale, Chuchín! ¡Tú puedes! ¡No, no, no, Chuchín! ¡No le metas los dedos a hijo! ¿Qué te hiciste de la popó? Lo siento Lo siento Te va a ser extraordinario de spinter Niños, ¿ya pueden dejar de hacer TikToks y ponerme atención? ¿Quién fue? Oigan, ¿alguien ha visto a Chuchín? Ya lleva como dos horas ¡Sí, es cierto! Me dijo que lo fuera a limpiar cuando terminara de hacer del baño Justin, es normal que estés tapado Te comiste un paquete entero de crayolas Oigan, ¿no huelen a quemados? ¡Chuchín! ¡Saca los dedos del contacto! Lo que no me explico, María, es cómo llegó ese chicle a tu cabello Justin te lo pegó Ve y dale en su madre A ver, con estilito vamos a arrancar ese dientito porque ya está flojo, ¿ok? Una, dos, tres Sí, bueno, ¿urgencias? No, nada grave Una hemorragia Bueno, creo que ya se desmayó ¿María? A ver, Lupita, ¿quién te dio este dulce? Un señor allá afuera Bueno, me lo voy a comer yo porque no quiero ¡Chuchín! ¡Ramiro, no manches! ¿Qué? Güey de perdido chingate unos conflis o algo Deberías de pasar a desayunar en tu casa ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Pues sí, pero es que no ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué, o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño Pues sí, pero es que ustedes también Aparte, prefiero venir bien fresco Que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead Bueno, eso sí Pero para todo hay tiempo Y ve, pareces momia de Guanajuato ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya desayunando o qué? ¡Ey! ¡Ya! ¿Tú también, mi Manuel Longas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? ¡Nah! ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño Se pasan de lanza Mi Manuel Longas, ¿sí me regalas un chetito? ¿Emilio? ¿Pues desde qué hora estás aquí? Desde las seis y media Pues que no te quieren en tu casa ¿Por qué llegas tan temprano? No, sí me quieren en mi casa Nada más que hoy no se tardó nada el transporte ¿Pues cuánto tiempo te haces de tu casa a la escuela? Dos horas y media Con tráfico, tres Oye, ¿y qué por allá por tu pueblo no hay escuelas? Sí, sí hay Nada más que no me gustan Pues ya nada más te faltó venir en burro Que sea foráneo no quiere decir que venga en burro ¿Ah, no? Vente, Filemón Aquí no te quieren ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Pues desde a qué hora están aquí Yo desde las siete Emilio, desde las seis y media ¿Desde las seis y media? Oye, Emilio, pues si no te quieren en tu casa Que te den en adopción, hijo Sí me quieren, profe Nada más que hoy el transporte se hizo dos horas y media Nada más ¿Nada más? Sí No, pues ya mejor vente en burro Es lo que yo le dije ¿Cómo me voy a venir en burro? ¿Qué estás comiendo, güey? Papas ¿Quieres? Pero nada más te agarro una, güey Gracias, güey Oye, güey ¿A ti no te cae mal la gente que hace ruido cuando come? Sí, güey La neta son bien castrosos Sí Lo bueno que tú no eres así No, güey A mí no me gusta ser así porque Se escucha bien mal Sí Y de hecho cuando yo escucho a la gente comer así Me dan ganas de agarrarme los amatrazos Ni que lo digas, güey A mí también Y ganas de matarlos Sí, güey No mames De acuchillarlos Eh Y después enterrarlos Sí También Bueno, tú estás idiota O no entiendes las indirectas Mastica bien Tragas como burro Sí Yo también le diría eso, güey Emilio, Emilio Échate pegamento en las manos No mames Tenías razón, güey Ja, ja, ja ¿Qué están haciendo, tontos? Estamos jugando con el pegamento ¿Quieres? Llama a Duren Ja, ¿quién lo dice? La niña que trae una mochila de Rosita Fresita Ay, pero eso no tiene nada que ver, Emilio En cambio tú sí pareces tonto jugando con el pegamento Ajá, sí, lo que digas Además es mi pegamento, Ramiro ¿Por qué me lo agarraste? Pues porque estaba en el piso Además no sabía que era tuyo Pues dámelo, Ramiro Ey, ¿qué está pasando allá atrás, chavos? Ramiro me agarró mi pegamento y le está jugando, profe A ver ya, Regina Dame ese pegamento Todo por tu culpa, pinche Ramiro Tenga Dame eso De veras, estos chamacos que... Ja, ja, ja Tenías razón, Ramiro Se siente re chistoso, hijo Ja, ja, sí, la verdad, sí Debe más, ¿no? La mejor parte es quitárselo como cueritos Ay, profesor, ya madure Ja, ¿quién lo dice? La niña que todavía trae una mochila de Rosita Fresita Profe, ¿está comprando cervezas? Eh, no, no Se las estoy cuidando a un muchacho que me las encargó ¿Estás seguro? Porque usted nos había dicho que no podía tomar Sí, sí, muy seguro Guácala la cerveza ¿Qué onda? Qué casualidad encontrarnos en el súper, ¿no? Eh, sí, qué casualidad Pero ya, Emilio Ten tus cervezas Ya te las cuidé mucho Pero si yo no Eh, no te preocupes, Emilio Para eso estamos los cuates, ¿qué no? Profe, pero yo ni siquiera tengo mayoría de edad No me van a vender la cerveza Tú no te preocupes, Emilio Yo te las puedo pasar Pero ya, vámonos, chavos Vámonos, ya, ya ¿Por qué está tan nervioso, profe? ¿Yo? ¿Nervioso? No, no No, para nada, no Porque yo no le encargué ninguna cerveza ¡Ve, Emilio! ¿Vas a querer que te compre la cerveza, sí o no, hijo? Mmm, bueno Al fin y al cabo dice Que cuando el árbol te da limones Haz limonada Eh, don Filemón Le vengo a traer mi envoltura Es que me salieron unas barritas A ver Uy, no, hijo Es que esas promociones no las tengo yo Pero si aquí compré las papas O sea, sí Pero es que esa promoción no me la ha dado el repartidor a mí Pero ahí tiene unas barritas ¿Me puede dar esas barritas? Que no, hijo Entiende Esa promoción no la tengo yo No te puedo dar de mis productos Pinche viejo puto Lo voy a acusar con mi mamá It phrase, hold on Hollywood Jackson Mississippi Boom 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 Señor, señor, disculpe Sí, bueno, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué es esto, diga? Pues, pues una mandarina Es una fruta tropical O sea, sí, ya sé que es una mandarina Pero, ¿qué hacen mis tacos? Ah, güero, es que está bien caro el limón Y yo en lugar de darles limones Les doy mandarinas Es que está más barata Pues sí, pero esta mandarina está bien dulce ¿Sabe qué, joven? Ya, denme sus tacos Ah, ¿me los va a cambiar? No, le voy a pedir que se retire ¿Qué piensa que soy millonario para estarles dando limones? Pelado este ¿Y usted qué me ve? No puede ser, son millones Pero vamos a tener que acabar con ellos A como dé lugar ¡Rápido, hijo! ¡Agárrese el rifle! ¡Y cúbreme, campeón! ¡Te cubro, padre! ¡Vamos por esos malditos! ¡Hijo! ¡Pásame esa bandera! ¡Me voy a tirar con ella! ¡Siempre te voy a amar, padre! Yo también te voy a amar por siempre, campeón Pero no es momento de lloriqueos ¡Gerónimo! ¡Hijo, pronto! ¡No hay internet! Ya lo sé, papá Entré en una crisis por eso Déjame solo ¿Qué vamos a hacer? Bueno Hola, mami hermosa ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí y a mi persona No vuelvas a la casa Te odio Adiós Ok, te amo Bye Bueno ¿Qué chingados quieres? No Te vale madre a qué hora voy a regresar Ok ¿Vas a resonar? Bien por ti, güey Bien por ti, bye ¿Qué pedo quién era, güey? Nadie, güey Mi mamá que está chingando Ah, tu mamá ¿Tu mamá? Chavos Ahora sí los voy a felicitar como nunca los han felicitado A huevo, güey Hasta que este pendejo nos va a felicitar en algo Son El pinche grupo ¿A poco esa grosería existe, güey? Bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo Nos dijo retrasados, güey No, no, te dijo a ti Pues es que también no mames ¿Quién saca menos 5 en un examen? Bueno, pero la vez pasada saqué menos 8 Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, ya estás mejorando Chavos, traje mi cañón porque les voy a poner unas diapositivas Por favor, en lo que lo pongo, no vayan a hacer ruido Pueden platicar, pero en silencio Por favor Profe, si quiere yo le ayudo Eh, no, yo lo pongo Mejor ve por una computadora aquí a la dirección Profe, ¿seguro que puede? Eh, sí, ya nada más me falta un cable Nada más que no sé cuál Si quiere yo le ayudo, profe No, no, cuestión de segundos aquí Profe, ¿está seguro que puede usted solo? Sí, sí, de hecho ya quedó, chavos Ya quedó Ah, ya se terminó la clase Bueno, pues ya será para la otra, chavos Sale, chavos, pues nos vemos regresando del puente No, 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 profe No, aguante Así nos dijo hace dos años Si no nos volvimos a ver No te preocupes, Emilio Obviamente nos vamos a volver a ver Regresando del puente, claro ¿Quién sabe, profe? ¿Quién sabe? A mí no me van a hacer tonto otra vez Ay, a ver, Emilio Tranquilízate Solamente va a ser un puente No, no Bueno, por si las moscas Aquí los espero hasta el martes A ver, a ver, bueno ¿Alguien más se va a querer quedar con Emilio, chavos? No, hombre Estaré loco si me pierdo otro puentecito de dos años Ja, ja, ja